Vendrá como el agua de lluvia Será, será mi costado, mi guerra, mis horas de marzo Será, será mi descanso, mi calma, mi amor de las almas Será Voy a mirarle a los ojos y ya voy a saber No me hagan falta promesas para sentirme mujer Será, será Y vendrá desde el alma Y vendrá como el agua de lluvia Será, será mi costado, mi guerra, mis horas de marzo Será, será mi descanso, mi calma, mi amor de las almas Será 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 Voy a mirarle a los ojos Gracias 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 Bueno, noche de espectáculo, noche de estrellas, noche de Marta Sánchez, de Paloma, de Loreto, de todos vosotros, de Alsasua, Navarra Una noche feliz, una noche de gente cálida y esperemos que el sábado que viene os podamos encontrar otra vez aquí con esta hermosa compañía en risas y estrellas Que descanséis Buenas noches Gracias 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 Gracias